Y esto dice... ¿Quién dice salud? Para mi vida, mi vida. ¡Éxito! ¡Es encantado! ¡Vale, que no vuelve a mi canto! ¡Los diamantes! A ver, ¿cómo salgamos? ¡Chupinita! ¡A ver, venganos andando! ¡Vamos los andanos, hermanos y mujeres! ¡Vamos diamantes! ¿Quién dice? ¡Esa! ¡Eso! ¡Esta canción! ¡Para mi guay a ver, mi vida! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Oye, chiquitas, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se lo sabe! ¡Eso! ¡Hoy dice! ¡Ese pasito! ¡Otro pasito! ¡Eso! ¡Hora! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Otro pasito! ¡Eso! De aquí, voy ya, de aquí, voy ya, de aquí, voy ya Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos, vamos a ver Vamos, vamos a ver Sonido de la mano Vamos y no va, se acaso Sigue, sigue, sigue A Zapata Vamos, Camerita, arriba Arriba, a Zapata Y no vamos a ver, se acaso Sigue, 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 sigue Arriba, se acaso Arriba, se acaso Arriba, arriba, arriba Más que querida Por eso, cantamos ahora con fuerza, con fuerza Lo dice Y más lo amo, no hay más Pasajero, nada Fuerte, fuerte Ay, que es no, agüeyu Y la Jerozá Ahora Bajo la turista Chayura y te salta Bajo la turista Chayura y te salta Agüeyu 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 ¿Dónde está la mancha, pasarela? ¿Dónde está la mancha, pasarela? ¡Ahora dice! ¡Vamos! La mancha, pasarela, ¿dónde está? La mancha, pasarela, ¿dónde está? La mancha, pasarela, ¿dónde está? ¡Samos acá, saludos! ¡Ahora, chiquita, acuérdate! ¡Uno, dos, ahí, así, eso! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a tomar gracias! ¡Para la familia, la dobleza, siempre! ¡Y tu casa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, señorita, ¿dónde está? ¡Para la familia, la dobleza, ahora! ¡Para la familia, la dobleza, y la dobleza, y la dobleza! ¡Y más no, como una iná! ¡Vas a generar, arriba! ¡Venga, todavía no, como una inima! ¡Ya, generar, arriba! No hay niña, no hay niña, no hay niña No hay niña, no hay niña, no hay niña 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 Para la gente de esta zona, Floricastro y Eva Santay, Pendiguero, Aysa, Ángel, Reginaldo, todo el mundo, suelto, arriba, suelto, arriba, suelto, arriba, suelto, arriba. Oye, pero me dice grande, salud, y arriba la anzabelica, salud, 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 salud. Fuerte, ajá, para, y en, y en el soncito, para Mildo, Soto, y en el Soto, que es potable siempre poder, Comando Sur, Iscumachay, a la gente de Comando Sur, Iscumachay, para Florida, ahora que tenemos, el son, el son. ¡Como se vuelve, se vuelve a ser! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya saben! ¡Eh! ¡Dice! ¡Ya iba a librar un pozo, para mi guamata! ¡Ya iba a librar un pozo, para si mi maldad! ¡Huey en día! 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 ¡Por Lima Callao! ¡Huey en día! ¡Huey en día! ¡Huey en día! ¡Huey en día! ¡Vamos a tener pasitos! ¡Vamos a tener pasitos! ¡Pasitos! ¡Pasitos! ¡Chica dice! ¡Y ese pasito! ¡Adelante chica por favor! ¡Adelante! ¡Pari! ¡Otra pasita! ¡Pero mira! ¿Quién quiere esta solterita? ¡Vamos a ver a las chicas solteras! ¡Ella se mueve riquito! ¡Huey en día! ¡Pagútenle a mi compadre! ¡Eh! ¡Ese pasito mal! ¡Vamos Eli! ¡Y ese pasito! ¡A ver quién gana! ¡Y otro pasito! ¡Duro! ¡Eh! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Eh! ¡Vuelvas en pa' aquí! ¡Vuelvas en pa' allá! ¡Vuelvas en pa' aquí! ¡Vuelvas en pa' allá! ¡Araya! ¡Oye, vaya araya! ¿Por qué tan seria? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos, Aribuisa! ¡Sonríe a tu público! ¡Ahí está tu gente! ¡Front de Capulí! ¡Front de Capulí! ¡Vuelvas en pa' allá! ¡Vuelvas en pa' allá! ¡Y dónde está? ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡La chela! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma tu chelita! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma tu cerveza! Ya se cansaron chicas, ya se cansaron Para otras cosas no se cansan Y arriba, arriba, familia Leandres Familia Taylor ¿Dónde está la noche más alegre? ¡Arriba la veña más alegre! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los chenas! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vamos a ver, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡La trajecita! ¡Ale el pasito, vamos! ¡Uno y dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno y dos! ¡Ale! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver! ¡Vamos a que están! ¡Los Roca Gómez! ¡Los Roca Gómez! ¡Los Roca Pulí! ¡Eh! ¡Uh! ¡Dónde están! ¡Woo!